Que estás mucho, que estás mucho No, 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 apasionado De la que apasiona ¡Golfo! Venga, para abajo Golfo, golfo Golfo, golfo Golfo, juega, juega, golfo Golfo ¿Qué dices, golfo? ¡Ay, golfo! ¡Ven, golfo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora te calles? ¿Ahora te calles? Golfo ¡Enseña tu cuerpo! ¡Enseña! ¡Má, chupela, chupela, un besito, venga, un besito! ¡Má, chupela, chupela, un besito! ¡Má, chupela, chupela, un besito! ¡Má, chupela, un besito!